Este es el área de autocaravanas de Alconchén. Alconchén, me cuesta pronunciarlo. En la provincia de Badajoz, cuenta con 5 plazas, está aquí al ladito del pueblo, las plazas como veis son bastante amplias y tenemos aquí los servicios. Aquí tenemos la rampa de vaciado de grises, que la verdad que está súper bien. En principio, quiero creer que ahí está la llave de paso para el llenado de aguas limpias. Cuenta con lavabos, que no sé si estarán abiertos, me temo que estarán cerrados. Está cerrados, ¿verdad? Y el poti, las aguas negras no sé dónde se darán, pero aquí veo que también hay un grifo. Un grifo, a lo mejor este es el grifo para llenado de aguas limpias. No lo sé porque no está especificado, pero lo que no veo es vaciado de aguas negras. Aquí, como dice Javier, hay una alcantarilla que no sé si se puede levantar. Tiene pinta porque, por lo que estamos viendo allá abajo, tiene toda la pinta, ¿eh? Bueno, en general, la verdad que está muy bien. Podéis incluso hacer una visita y al pueblo, que no está mal. Y, sobre todo, lo más interesante, el castillo de Miraflores, que está allá arriba, en la cumbre. Que lo podéis visitar los fines de semana y festivos, porque entre semana, como es el día de hoy, nosotros no lo hemos podido visitar. Bueno, pues nada, este es el área de autocaravanas de Alconchen. Espero que os haya sido de utilidad. Y nada, ya sabéis, dejad un like, suscribiros, activad la campanita para próximos contenidos. Y nos vemos en próximas áreas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!